El COVID ataca a la Liga Promérica. ¿Cuál es la situación actual de la Liga Promérica y los casos de COVID que surgieron en varios equipos recientemente? Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics, Express. Si el Zapriza tuvo que postergar algunos partidos por los casos de COVID que presentó al inicio del torneo, ¿qué le espera a la Liga Deportiva Lajuelense con sus 11 casos y a Guadalupe, que tiene 6? El líder del Grupo A y también líder de toda la Liga Promérica, la Liga Deportiva Lajuelense, reportó que 11 de sus futbolistas resultaron positivos de COVID-19 tras su partido de la jornada 9. Su rival en esa fecha, el Guadalupe, se sometió a exámenes médicos y reportó a 3 futbolistas y 3 miembros del cuerpo técnico infectados. La situación provocará que el duelo de la fecha 10 entre Alajuela y Pérez Celedón se programe hasta el 25 de octubre, en espera de que no salgan más casos positivos en esos planteles. ¿Qué pasará ahora? ¿Presionará la UnaFUT el botón de emergencia y nos iremos directamente a las eliminatorias? ¿Cuántos equipos más reportarán casos de COVID? Lo que es verdad es que el futbol tico ahora enfrenta la nueva normalidad, que las ligas deportivas alrededor del mundo ya están padeciendo. Déjanos en los comentarios tu opinión y nos vemos aquí en un próximo episodio de Aprendiendo con Sportsomics. ¡Gracias!